Extraños en la noche Dos extraños son los que se miran Dos extraños son los que suspiran Somos tú y yo en esta noche azul Algo en tu mirar que me domina Y tu sonreír que me fascina Es como un imán en esta noche azul Dos extraños son los que se unen para compartir su amor Sin darse cuenta que su día cerca está Y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un esperado amor Y nos dejarán desde esta noche juntos vivirán Sin un reproche no se sentirán Extraños nunca más Sin un reproche no se sentirán Sin un reproche no se sentirán Dos extraños son los que se miran Dos extraños son los que suspiran Somos tú y yo en esta noche azul La 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 la... Sos